... Estamos con José Entrena, presidente de la Diputación de Granada, don José. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está? Pues muy bien, preparado para disfrutar de este Día de la Provincia en esta 37ª edición de Fitur. Contento de cómo hemos venido y de lo que estamos mostrando al resto del mundo como provincia. ¿Casi 40 años de Granada en Fitur? Pues sí, la verdad, casi 40 años de una permanencia anual de nuestra provincia. Es verdad que algunas veces de una manera más unida, otras veces no hemos dispersado más. Y ahora estamos en un momento dulce, hemos evolucionado mucho y muy bien. De la precariedad de los primeros años, de los pequeñitos mostradores que se traían a la feria. Este stand que tenemos ahora de 350 metros cuadrados, un stand fantástico que gusta muchísimo. En el conjunto de la feria hemos evolucionado mucho y muy bien. Un expositor que siempre está lleno. Y ayer era de los más llenos en el primer día. Y hoy no tengas dudas que dentro de un rato será también de los más llenos en el segundo día. Porque hoy estamos celebrando el Día de la Provincia. Y evidentemente cuando hagamos, yo siempre he dicho, una de las simbiosis más importantes que tiene el sector turístico lo tiene con la gastronomía. Cuando hacemos turismo, pues hacemos turismo para ver cosas, ver monumentos, estar en la playa, pasear. Pero tiene un elemento de conjunto que nos gusta a todos, que es disfrutar de la gastronomía. Hoy vamos a hacer la conjunción de la gastronomía granadina en base a nuestros productos agroalimentarios. Que están bajo el paraguas y la marca de diputación Sabor Granada. Y seguro que vamos a triunfar. Muchos productos granadinos, que además a la gente le encanta, que siempre se llena el stand. Y presentando iniciativas importantes. Me parece muy curiosa y yo creo que era casi de cajón potenciar las Casas Cuevas. Efectivamente, hoy vamos a presentar esta gran iniciativa. Una iniciativa que quiero agradecer al Gobierno de la Junta de Andalucía. Porque la ha asumido como suya la Consejería de Turismo. El consejero me acompañará en la presentación. Que vamos a hacer esta oferta genérica. Es una oferta granadina, es una oferta andaluza, pero genuina de Granada. Tiene muchísimo potencial. Hay una red empresarial ya importante relacionada con este tipo de hoteles. De alojamientos turísticos en Casas Cuevas. Y vamos a hacer hoy una presentación potente. Dedicada a un sector en alza en nuestra provincia. Que es el sector del turismo rural. El turismo rural que mayor potencial de crecimiento tiene en nuestra provincia. Y esto va a ser un elemento importante para ayudar a ese crecimiento en este sector del turismo rural. Muchos de los visitantes que vienen, sobre todo de la zona norte de la provincia, se alojan en estos alojamientos. Y los disfrutan muchísimo, les cuesta muchísimo y luego los recomiendan mucho. Pues sí, la verdad que hay un segmento del turismo nacional que les gusta este tipo de elementos. Lo buscan, exactamente. Y luego el turismo escandinavo, el turismo centroeuropeo, lo buscan es por eso. La verdad que tenemos que explicarles bien de qué va esto. Porque parece que las cosas se conocen porque las conocemos nosotros y no es así. Hay gente que cree que este turismo, cuando hablamos de una cueva, hablamos de una gruta. No, no. Y aquí estamos hablando de hoteles que son cuevas excavadas por la mano del hombre. Por el hombre, muchas de ellas que se han hecho a lo largo de los siglos. Que se han mejorado, que se han adaptado con todas las comodidades. Con todo tipo de comodidades. Como tienen que tener los establecimientos hoteleros. Y la verdad que tiene una peculiaridad el mantener una temperatura constante. Y una forma de sentir el turismo y de disfrutar el turismo muy distinta a otras cosas. Y hay mucha gente que le gusta. José Andrés, un presidente orgulloso. En una provincia que siempre lo decimos, pero tampoco nos cansamos de repetirlo. Tenemos todo muy cerquita. Efectivamente. Yo creo que tenemos la mejor provincia de España, sin ninguna duda. Entonces, lo tenemos que ver, lo tenemos que reconocer. Y tenemos que sentirnos orgullosos. Tener la autoestima suficiente para vender lo nuestro como lo mejor. Es que estamos vendiendo lo mejor. La variedad que tenemos nosotros no la tiene nadie. Nosotros tenemos la ventaja de que llegamos a todos los segmentos del sector turístico. No somos un turismo exclusivamente de sol y playa. Un turismo exclusivamente de monumental. Combinamos sol y playa, turismo monumental. Estamos ahora en plena campaña de la estación de esquí Sierra Nevada. Vamos a tener dos campeonatos del mundo este año. Y tenemos el turismo rural con una variedad paisajística enorme que tiene la provincia de Granada para disfrutar del turismo rural. O sea que, se busque lo que se busque, se encuentra en Granada. Y eso es lo que tenemos que tener todos claros. Y así tenemos que vender nuestra provincia. Se busque lo que se busque, se encuentra en Granada. Es verdad que tenemos problemas. ¿Qué problemas tenemos? Que es difícil llegar a través de algunos medios de comunicación a nuestra provincia. Y eso nos tienen que ayudar a otras administraciones y lo tienen que resolver ya. No podemos mantener la situación de desconexión ferroviaria que padece nuestra provincia. Porque eso es miles de puestos de trabajo que nos está costando. Es economía que nos está costando. Pérdida de competitividad para el sector turístico y nos lo tienen que resolver ya. Cuando lo tengamos resuelto el tema ferroviario. Si seguimos trabajando bien como se está trabajando de la mano todas las administraciones con el sector emprendedaria en la mesa del aeropuerto para conseguir más vuelos internacionales. Hemos conseguido tres. Hemos conseguido tres ya para este año y estamos trabajando para conseguir más conexiones ferroviarias. Pues esto irá para arriba. Hemos batido un récord histórico en el año 2016. Y queremos volver a matir récord histórico en el 2017. Tenemos todas las condiciones para hacerlo. Vamos todos unidos. Estamos todos juntos y estamos trabajando bien. Estando donde tenemos que estar para vender nuestra provincia. Y seguro que lo vamos a conseguir. Y necesitamos ese empujoncito final del gobierno que se comprometa con nosotros y que nos consiga conexiones ferroviarias ya de manera inmediata. Sea rápido, lo antes posible. Lo antes posible, efectivamente. Si se nos han comprometido que el AVE, aunque nosotros, es verdad que yo tengo otro modelo distinto y defiendo el soterramiento en la chana y la variante sur en Loja. Porque sin eso no tendremos un AVE real y no nos permite llegar a conectarnos a través del Mediterráneo, a través de Almería, con el eje Mediterráneo. Pues bueno, que se nos llegue al menos el AVE o el tren que se nos ha diseñado. Pero que se cumpla que en el otoño esté aquí. Que en el otoño, como se nos ha dicho, que esté aquí. También tenemos, además, ayer lo vimos, el puerto de Motril que también está subiendo. Que también cada vez nos vienen más cruceros y que se está convirtiendo en un puerto importante, por fin, de Andalucía. Bueno, pues la imagen que presentamos ayer a la sociedad y a FITUR respecto al puerto de Motril fue también una imagen fantástica. Una imagen de coordinación donde había representación el director, el presidente de puertos del Estado, del gobierno de España. Estaba la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Granada, Ciudad y el Ayuntamiento de Motril. Todo de la mano, teniendo muy claro que es un elemento sustancial y que es el puerto de toda la provincia. Que está en Motril, pero que es el puerto de toda la provincia, de la ciudad de Granada y de la provincia de Granada. Y que tiene un enorme potencial. Es que las conexiones marítimas nuevas que están surgiendo de pasajeros y de mercancías. Pero hablando de turismo, fundamentalmente con el tema de pasajeros, con el norte de Marruecos. Con esas clases medias cada vez más pujantes que tiene ya Marruecos. Con ese potencial de turismo que a través de esas líneas nos hace que estamos obligados a hacer campañas en el otro lado, campañas de promoción turística en el otro lado del Mediterráneo para atraer ese tipo de turismo que busca sol y playa, pero que también busca compras, hacer un turismo de compras. Y para eso se tiene que preparar muy bien nuestra costa tropical y la provincia en su conjunto. Presidente, muchísimas gracias. ¿Que este año nos vaya tan bien como el anterior? Pues que este año nos vaya un poquito mejor que el anterior. Porque solucionemos definitivamente nuestras conexiones ferroviarias, porque incrementemos nuestro número de vuelos internacionales en el puerto y que nos vaya, nos tiene que ir un poco mejor que el anterior. No fue bien el anterior en el sector turístico, pero nos tiene que ir mejor. Porque seguimos manteniendo 90.000 con vecinos, con ciudadanos en situación de desempleo y en este sector económico tiene mucho potencial de crecimiento y crecer en turismo es crecer en empleo. Y un tema fundamental, que no quiero que se me pase, estamos esforzándonos y tenemos que mejorar mucho contra la desestacionalidad del turismo en determinadas zonas de la provincia, para que el empleo que se genere sea un empleo estable, no sea un empleo... ...tengan continuidad y sea un empleo de una familia, pues que tenga que garantizar su puesto de trabajo a las personas durante todo el año y no solamente durante una etapa del año. Presidente, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por estar aquí al pie del cañón, ayudándonos a conseguir con los objetivos que nos hemos marcado. A contar lo que se hace aquí, que mucha gente piensa que esto es muy divertido, que lo es, que estamos de fiesta todo el día y no, aquí lo que se hace es trabajar mucho, ¿verdad? Yo tengo poca fiesta, yo tengo poca fiesta aquí, aunque parezca desde fuera pueda parecer lo contrario, pero en fin, venimos a trabajar intensamente, que es nuestra obligación, que es para lo que venimos y en ello estamos. Bueno, hemos mentido un poco, ayer hubo un poco de fiesta. Bueno, sí. Que estuvimos en esa gala gastro-rock, ¿verdad? La verdad que hubo, la ciudad de Granada, el ayuntamiento de Granada, su alcalde Paco Cuenca, nos organizó una presentación muy moderna, distinta, de promoción de la ciudad, como una ciudad de festivales musicales, una ciudad de la música, que realmente lo es, lo es, y la unimos con una ciudad que también tiene una gastronomía muy potente y que tiene un maridaje perfecto, este sector gastronómico, como hemos comentado antes, y el sector turístico, y la verdad que estuvimos en esa actividad y tenemos que reconocerlo también, estuvimos a gusto y lo pasamos bien. Y en este tercer día de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, de Fitur, estoy con Raquel Ruz, concejala de Turismo, un beso Raquel. Hola. Y con María de Leyva, concejala de Cultura. Muy buenas, que han sido las grandes protagonistas del stand de Fitur hoy, porque hemos presentado dos cosas que son muy nuestras. Porque mucha gente decía, sí, están presentando el rock, una ciudad muy moderna, pero también tenemos las tradiciones. Y claro, tenemos las tradiciones que tocaban el viernes, ¿no? Tocaba hoy. Sí, hoy era el día, como tú dices, de las tradiciones, de la granada tradicional. Hemos presentado la Semana Santa, hemos presentado el Corpus y la Noche en Blanco, también como evento de la primavera. La Semana Santa hemos presentado el cartel, es un cartel, bueno, ahora sí, eso lo explicará María, es un cartel orquian, o sea, perdona, es un cartel que representa el Cristo de la Amargura, del Viacrucis, que también este año es subcentenario, pasando por la acera del Darro con la Alhambra al fondo, y la verdad que, bueno, se recoge un momento que se vive solamente en Granada, un momento mágico en esos rincones, mágicos, esos rincones llenos de encanto, de misterio que tenemos en Granada, y que solamente se vive en Granada. No solamente Granada es famosa por la calidad de sus tallas o de sus tronos, o por el fervor con el que se vive la Semana Santa, sino también, bueno, pues por esos rincones por los que transcurre la Semana Santa, que la hace absolutamente única. Rincones imposibles muchas veces, que al final, que no sabemos si van a pasar o no, y al final pasan, y ahí está lo bonito, ¿no?, esa dificultad. Esa dificultad, como he dicho, de esas plazas, esas calles, muchas veces con la Alhambra al fondo, como recoge ese año el cartel de la Semana Santa, que, como he dicho, tan solo se vive en Granada, y que tiene relevancia no solamente nacional, sino internacional. Creemos que la Semana Santa es un foco de atracción turística internacional, así está reconocida, es una fiesta reconocida de interés turístico internacional, porque, como te vengo explicando, son momentos y son rincones que tan solo se pueden vivir en Granada, en la Semana Santa de Granada, y eso creo que lo recoge perfectamente el cartel de este año, y por eso lo hemos presentado aquí en Fitur. También, por otro lado, hemos presentado también otra fiesta que será grande esta primavera, y que esperemos que se consolide, la primavera que va a ser la noche en blanco. La noche en blanco será el 25 de marzo, y en ella habrá 200 actividades en 100 localizaciones diferentes, en las cuales no solamente artistas consagrados, sino también artistas noveles, podrán dar a conocer su arte, su danza, su música o su literatura. También se va a organizar dentro de la noche en blanco un concurso literario para escribir el 32º Cuento de la Alhambra. Este año la noche en blanco está dedicada a Washington Irving, como sabéis, escribió 31 Cuentos de la Alhambra, pues queremos que escritores noveles escriban el 32º Cuento de la Alhambra. Habrá un concurso literario también dentro de la noche en blanco. En fin, una ciudad llena de actividades culturales, no solamente el 25 de marzo, será durante toda la semana en los diferentes barrios de la ciudad, pero el día grande será el 25 de marzo. Como he dicho, otra fiesta importante para la primavera de Granada. Una fiesta importante que coincide con algo que no nos gustaba nada, como era esa fiesta de la primavera que se celebraba hace unos años y que en esa misma semana cambiamos el chip y yo creo que nos va a permitir que Granada sea foco de interés nacional y que la gente venga para disfrutar de esa semana y esa noche en blanco. Claro, vamos a cambiar ese noticia en los telediarios por el gran botellón que se organizaba en Granada, por ser noticia, por la gran actividad cultural en la que se va a convertir toda la ciudad. En toda la ciudad habrá, en todos los rincones, actividades culturales, actividades deportivas, se podrá disfrutar de la gastronomía. Es decir, vender la Granada cultural, la Granada creativa, la Granada de las artes, que es lo que queremos, que es realmente la imagen que tiene que dar Granada al mundo. Una Granada cultural y también de fiesta, María. Hombre, estos días atrás estamos presentando la Granada patrimonial, la Granada cultural, la Granada de la música, ya la hemos disfrutado, Granada de los festivales, Granada de la literatura. Esta fiesta misma de la noche en blanco es un acceso de la cultura de base a la calle para formar a la ciudadanía, es una fiesta de participación ciudadana con la cultura. Bueno, pues ya, una vez presentado todo eso, ahora nos queda la parte lúdica, la fiesta grande de Granada, la fiesta como es la Semana Santa y el Corpus. A usarlo bien. A disfrutar, la semana en que los granadinos y granadinas se olvidan de todos los problemas y salen a la calle a gastar, a disfrutar, a divertirse, a vestirse de gitana, a ver los dos eventos, las dos fiestas que tiene la, como son la tarasca y la procesión del Corpus. Hemos traído un cabezudo, ¿no? Y todo. Hemos traído a Granada, aquí a Fitura, chorrojumos, para que internacionalmente se conozca lo que son los cabezudos en Granada. Que le peguemos a todos para que vengan. Si no vienen, le pegamos más fuerte. El Corpus se llena porque Granada ya es una ciudad internacional y se anuncia así en todos los espacios y en todos los sitios que tiene que anunciar. Granada es fiesta internacional ya. Es cultura internacional, es Semana Santa internacional y el Corpus también. Es una fiesta ya para granadinos, granadinas, toda la provincia y todos los que estén alrededor. Hacía el apunte, ¿no? De lo que también se presentó ayer, que lo oímos en el informativo, no lo oímos en el programa, pero no lo contaba Paco. Es la presentación de Granada en música, esa presentación de Granada Ciudad de la Literatura. Ahí sumando poco a poco puntos para que en ese 2031 los tengamos todos y que seamos la ciudad, ¿no? Es que estamos arrancando. Granada, si queremos ser la ciudad cultural en 2031, no podemos esperar al 29. Tenemos que empezar ya a hacer eventos de calidad. Por eso, Raquel y yo tenemos un convenio oral que hemos hecho nosotros. Mutuo, para que se venda, se anuncie la cultura como elemento también turístico. Granada es una ciudad cultural y así hay que hacer turismo de calidad y turismo cultural. Entonces, tenemos que ir haciendo, dándole calidad, dándole excelencia a todos los actos, a todos los acontecimientos que estamos llevando desde el mundo del turismo y desde el mundo de la cultura para llegar a ese 2031 con las mimbres bien sembradas. Por eso hemos traído un cartel para anunciar el Corpus, que es una maravilla, un cartel con un referente clorquiano que cumple con las tres, nos muestra las tres patas, los tres elementos básicos de un Corpus, que es el dragón, una típica manila que este año es lorquiana, que promete al dragón. Y al fondo tenemos a la campanario o la torre de las campanas de la catedral, que con su tañir de campanas el día del Corpus nos anuncia la salida de la custodia. Que no olvidemos que la salida de la custodia es el referente de la fiesta del Corpus. La procesión del Corpus Christi a nosotros, nuestra fiesta, es la que le da sentido, la custodia, lleva su nombre por eso. Entonces el cartel que nos ha hecho Joaquín Peñatoro refleja perfectamente lo que es el Corpus en Granada y lo que es un referente lorquiano. Si os fijáis, si miráis, si os vais al centro Lorca, desde allí, desde uno de los balcones, la imagen que se ve de la catedral es esa. Esa es parte del campanario, es lo que nos ha querido enseñar, con esa limpieza de imagen y con ese fondo blanco, que aunque a gente a él queda estupendo y reseña lo que es la Granada nueva. A mí me ha gustado mucho el cartel, me ha parecido muy sencillo, pero que muestra perfectamente lo que es nuestra fiesta con el dragón, con la Taraja y con la torre de, como bien decía el campanario de la catedral, también Granada, y esto hay que decirlo, nos anda un premio. Sí. La Q. La Q de calidad, efectivamente, por los servicios turísticos, por la calidad de los servicios turísticos que damos desde el Ayuntamiento de Granada, pues hemos sido merecedores de esa Q de calidad que se nos dio ayer, vamos, que recogimos ayer. Y, bueno, pues la verdad que es muy orgulloso del trabajo que están haciendo grandes profesionales que tenemos en el área de turismo, que desde aquí quiero felicitarlo y quiero darle la enhorabuena por el trabajo que han realizado en Fitur, por el trabajo que realizan todos los días con muy pocos medios económicos, con muy pocos medios humanos, y la verdad que están haciendo un esfuerzo grandísimo por sacar el área del turismo adelante y por poner Granada en España y en el mundo y que sea conocida y alcanzar esos objetivos que nos hemos propuesto de, bueno, pues de hacer Granada una ciudad cultural, una ciudad en el que turismo cultural sea su referente, en estar en el turismo de larga distancia como otro de nuestros objetivos, el turismo de congreso, en todo eso están trabajando en el área de turismo y la verdad que hacen un esfuerzo y trabajan muchísimo, como he dicho, para conseguir esos objetivos y quiero darle la enhorabuena, de verdad, y agradecerles su trabajo. Es una oficina hiper visitada que cada año crece y suma más visitantes. Efectivamente, tenemos una oficina muy visitada que estamos subiendo alrededor del 20% con respecto al año anterior, que estamos vendiendo bonos turísticos como conocéis la Granada Car, que recoge no solamente la Alhambra sino los principales monumentos de Granada y que es una herramienta fantástica para que la gente se quede más de una noche a vivir Granada y a visitar nuestros monumentos y cada año vamos aumentando el número de bonos que se venden, la mayoría de los días nos quedamos fuera. Y la verdad que ahora mismo estamos intentando ampliar el bono turístico y también ampliar el número de bonos. Todo eso fruto del consenso y del acuerdo con las demás administraciones que están dentro del bono turístico de Granada Car. Pero bueno, que es un indicativo, lo que quiero decir, es un indicativo del aumento del turismo en la ciudad. Pero como he dicho, no solamente tenemos que aumentar el número, que también, sino también hay que aumentar en calidad. Es decir, nosotros estamos muy centrados en el turismo sostenible, en el turismo de calidad y creemos que el único camino que hay para conseguir eso es el turismo cultural y por eso centrar nuestro esfuerzo en ese tipo de turismo. Esta es una actuación que hemos preparado desde el Ayuntamiento de Granada para dar a conocer al mundo la creatividad y el arte que tenemos en Granada. Granada es música, no solamente es flamenco, que también tenemos grandísimos flamencos, tenemos grandísimos músicos de música clásica, tenemos grandes rockeros que han hecho historia en este país, pero también tenemos grandes músicos de jazz como los que traemos hoy aquí. Tenemos a Kiko Aguado, María Romero y Nicolás Medina que van a tocar para nosotros algunos temas compuestos por ellos mismos, por el señor Kiko Aguado y que es un ejemplo, como he dicho, de la creatividad y el arte que tenemos en Granada. ¡Gracias! 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 esos datos que consiguió durante el año 2016, por cierto, antes de terminar. Agradecer a toda la gente de Granada que nos hemos encontrado aquí en Madrid, como un camarero muy cerquita a nuestro hotel, Dani, que le dijimos que lo íbamos a saludar y lo saludamos, y a todos esos granadinos que conocían TG7 y que salieron por nuestra vuelta. Lo dicho, que el año que viene seguro estaremos aquí, en Fitur 2017. También un saludo y un agradecimiento grande a nuestro realizador, montador, el alma de este programa, Bosco Hurtado, que ha estado en las cámaras y en la parte técnica. Nosotros nos despedimos. Hasta el año que viene. I will be remembering the shadow, the shadow, the shadow of your smile. Arod sorta, the shadow of your smile. Gracias.